Ser príncipe de los Saiyajins es todo un privilegio, ya que eres el soberano de una de las razas más poderosas de Dragon Ball. Pero también esto conlleva un gran peso debido a que siempre tienes que optar por ser el más fuerte, así que es necesario entrenar y perfeccionar las técnicas para que sean imparables y perjudiquen a cualquier adversario. Vegeta al ser quien ostenta este título, ha cumplido al pie de la letra estas condiciones, ya que hoy en día se mantiene como uno de los guerreros más poderosos del universo, con un gran arsenal de técnicas, de las cuales hoy resaltaremos las más raras de este Saiyajin. Si te gusta este contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like, así me ayudas a crear la Genki-Dama más grande del universo. Bienvenido a Playover. Bola de Poder Vegeta cuenta con una técnica especial la cual conocen los guerreros élite del planeta Saiyajin. Esta técnica consiste en crear una bola de energía, la cual se mezcla con el medio ambiente del planeta donde esté el usuario Saiyajin. Hay Saiyajin que son seleccionados y tienen habilidad de crear una luna llena artificial que sobrepasa los 17 millones de ondas Bluts. Dicha bola de energía crece y obtiene las propiedades de una luna llena, la cual permite que el Saiyajin use su forma de Osaru, multiplicando así su poder destructivo. Vegeta hizo uso de esta técnica en la Tierra, la cual por poco, le da el triunfo frente a sus adversarios. Sin embargo, hasta ahora solo se ha utilizado una sola vez, y dudo mucho que en la actualidad el príncipe haga uso nuevamente de esta extraña técnica. Cañón Cósmico Esta técnica también la usa el Saiyajin Vegeta en su primer combate contra Goku. Esto en primera instancia para probar el potencial que tiene el Saiyajin de la Tierra, aunque Goku logra esquivarlo. Sin embargo, Vegeta la utilizaría una segunda vez, pero esta vez con el fin de destruir a Kakaroto. Pero en esta segunda ocasión la técnica es bloqueada por el poder del Kaioken por 3. Esta rara técnica del príncipe Saiyajin consiste en cargar una cantidad de energía en su mano, la cual se torna en una bola de fuego que al lanzarla ocasiona muchos destrozos. Curiosamente Freezer también puede utilizar dicha técnica, al igual que el biondroide Cell. Esto gracias a las células que posee de Vegeta. Destellos de brotes gamma Esta técnica es muy poderosa, y a la vez muy rara, ya que ha sido utilizado por Vegeta solo en el manga de Dragon Ball Super. Esto para eliminar a la fusión de Zamasu y Goku Black. También hizo uso de esta técnica en combinación del Kamehameha de Goku en su pelea contra Jiren. Esta técnica consiste en cargar energía en ambas manos, luego extenderlas a la altura del abdomen, para después estirar los brazos y lanzar una onda de ki tan poderosa que borra todo a su paso. Sin embargo, esta técnica puede ser dañina para el que la use. Es por eso que Vegeta la utiliza en muy pocas ocasiones. Explosión final La forma de derrotarte es convertirte en polvo, para que no puedas reconstruirte jamás. Esta técnica es la favorita de muchos, pero es muy rara por el peligro que esta esconde, ya que Vegeta solo la usa como último recurso, debido a que se considera como una técnica suicida. Tuvimos el privilegio de verla en la batalla contra Majin Buu, donde Vegeta la usa como último recurso pero perece en esta ocasión. Actualmente hizo lo mismo contra Toppo del Universo 11, aunque esta vez sí logró sobrevivir. Aún no estoy muerto. ¿Logró sobrevivir? ¡Qué alivio! Esta técnica consiste en acumular toda la energía que sea posible, y luego esta se vuelve incontrolable y explota reduciendo al oponente y todo lo que toque a su paso, incluso hasta el mismo usuario. Cuídate mucho, hijo. Aunque ya Vegeta logró sobrevivir una vez, esta sigue siendo muy peligrosa. Una técnica increíblemente fuerte. Vegeta ya ha superado incluso el Super Saiyajin Blue. Recuerdo que dio su vida a cambio. La última vez que lo usó, comparado con esa vez, se ha convertido en una persona muy fuerte. Disco de Ki Vegeta mostró una gran variedad de técnicas en su visita a la Tierra, ya que también nos presentó un disco de Ki cortante, el cual podría ser considerado como una variante del Ki en San de Krillin. Esta técnica la utiliza para cortar la cola de Gohan, quien en ese momento le estaba ocasionando muchos problemas, ya que era un osaro. Este planeta no está nada mal. Creo que debo saludar a estos seres escandalosos y curiosos. No te excedas. Esta es una de las técnicas favoritas del Emperador Freezer, la cual también es muy utilizada por los villanos. Y como Vegeta en sus comienzos era un villano de los más terribles, también utilizaba esta técnica. Lo vimos hacer uso de ella cuando tan solo era un niño, al eliminar a los Saiyai Men. En otra ocasión destruyó un planeta con dicha habilidad. Planeta inservible, desaparece. Esta consiste en crear una pequeña esfera de energía en la punta del dedo índice. Luego se lanza con tal fuerza que perfora el cuerpo del enemigo. Aunque es una técnica recurrente en Dragon Ball, es muy extraño ver a Vegeta utilizarla. Claro que eso es posible. Además, el príncipe Vegeta no está usando todas sus fuerzas. Pues ese niño es una pesadilla. Ilusión de imagen. Quizás tengan razón, esto se está poniendo muy grave. Esta técnica ha sido emblema en los comienzos de Dragon Ball. Una de las favoritas del pequeño Goku y sus compañeros terrícolas. La técnica de las multiimágenes. Sin embargo, nunca nos imaginaríamos que Vegeta también conociera o hiciera uso de tal técnica. Pero Dragon Ball GT nos mostró que el príncipe también tiene esta cualidad. La cual usa en conjunto de Kakaroto. Todo esto para despistar a Omega Shenlong. Y así lograr la poderosa fusión. Esta técnica consiste en moverse tan rápido que deja tu imagen por unos segundos. Es muy utilizada para esquivar golpes y despistar a tu oponente. Danza de la fusión. Vegeta se caracteriza por realizar técnicas que a simple vista son sorprendentes y estruendosas. Sin embargo, hay una técnica que no es de su estilo. Y detesta por la vergüenza que le causa. ¿Qué dijiste insecto? ¿Quieres decir que hice mala pose y por eso no salió? Tú me obligaste a hacerla muchas veces y es una pose muy vergonzosa. Y todavía te atreves a reclamarme así, insecto. Esta es la danza de la fusión. O danza metamor. Técnica aprendida por Goku en el planeta Yadrad. En la cual ambos se coordinan en una especie de baile especial. Lo cual ocasiona que ambos se fusionen. ¿Tú quieres que haga posiciones ridículas como a un tonto? Es la única manera de ganar. Entiende. La tierra podría estar en peligro. A pesar de que a Vegeta no le gusta mucho la idea de fusionarse con Kakaroto. Sí que conoce muy bien la técnica. Y en momentos críticos sabe que es la última opción. Estas son las técnicas que considero más raras de Vegeta. Ya que algunas son de alta peligrosidad y otras lo avergüenzan. Esto conlleva que no las utiliza muy a menudo. Si tienes una técnica de Vegeta aún más rara que las mencionadas. Entonces déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que tu opinión siempre cuenta. Aunque te lo dijera a un insensible como tú no podría entenderlo. No sabes lo que es pelear para proteger a los que quieres. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más. Únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Un gran saludo para estos guerreros. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!